¡Raymo High! ¡Llegra que estén aquí! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Bien! ¡Voy a sacarte de aquí! ¡Jade! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Plan B! ¡Dame tu mano! ¿Tienes un plan C? ¡Lo tendremos! ¡Sostente bien! ¡Sí! ¡Te tenemos! ¡Quiero decir, te tendremos! ¡Lo haremos! ¡Vamos! ¡Busquemos algo que nos ayude a salvar a nuestra amiga! ¡Pero no podemos dejar a Poppy aquí sola! ¡Otra vez! Además, tenemos que pedir ayuda. ¡Cierto! ¡Buen punto! Violet, tú pedirás ayuda. Sonny, quédate, cuídala y manténla de buen ánimo. Ruby, Skye, ¡vamos! ¡Cordon industrial resistente! Es casi imposible coserlo. Espero que tampoco se rasgue. ¿Podrían servir? Necesitamos algo puntiagudo para clavar en el hielo. Como un gancho o... La llamada falló otra vez. No tengo barras. ¡No puedo encontrar ni una! No hay nada de señal. Sonny, pásame tu teléfono. ¿Ninguna barra? ¡Oh, no! Ok, Poppy. Tenemos que tratar de no pensar en... ...tu... ...situación. ¿Y si jugamos algo? Lo que tú quieras. Siempre que sea un juego que no requiera moverse. ¡Ya sé! ¡Yo veo! ¡Yo veo algo blanco! ¿Es la nieve? Sí, lo siento. Estoy nerviosa. Solo puedo pensar en eso. ¿Dónde está todo el mundo? Cierto. Se fueron hace mucho. Oh, hace tres minutos. El tiempo es lento durante una crisis. ¡Allí están! ¡Ya llegaron, Poppy! ¡Qué bueno! Poppy, rápido. Toma el esquí. ¡Ah, está muy lejos! Jade, dame los dos esquís. ¡Intenta ahora! ¡Lo tengo! ¡Ay, lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Ahora solo traiga la tía a la orilla! ¡No tengo la fuerza suficiente! ¡Ulveona se está moviendo! ¡Sí, pero nos resbalamos! ¡Sony, atrápala! ¡Eso es tracción! ¡Es moda funcional! ¡Ya casi lo logramos! ¡Sí! ¡Lo hicimos, lo hicimos! ¡Qué bueno que nos ayudaría mucho! Me hubiese congelado de no ser por ustedes. Gracias por salvarme. Nunca debimos dejarte sola aquí en el hielo. Sí, estuvo muy mal y lo siento mucho. Nunca volverá a suceder. Mi consejera de las Scouts me sacaría todas mis insignias por haber hecho esto. Por favor, no le digas. Gracias. Me alegra mucho que hayan regresado por mí y que hayan organizado un plan de rescate. Había usado el cordón en una emergencia de vestuario. ¿Quién diría que funcionaría también en una emergencia real? De ahora en más, derribaré a cualquiera que diga que los tacones no son prácticos. Concuerdo, pero sería mejor terminar esta conversación adentro. Poppy está temblando. Necesitamos darle un chocolate caliente. Urgente. Sí, por favor, pero después de eso quizá podamos volver para seguir jugando en la nieve. ¿Estás segura? Podemos tomarnos selfies muy cálidas adentro. ¿Estás bromeando? Lo que más ansiaba del receso era pasar tiempo con ustedes en la nieve, pero quizá sea mejor no patinar sobre hielo. Hecho. Podemos hacer las muñecas y ángeles de nieve, esquiar, usar el trineo y... Podemos hacer las muñecas y ángeles de nieve. Podemos hacer las muñecas y ángeles de nieve. La nieve es tal como la imaginaba, pero ahora estoy cansada. Yo tengo frío. Yo tengo hambre. Yo necesito una siesta. Yo necesito una siesta y una pizza. ¡Hola! Todas están aquí. ¡Amaya! Creí que estarías en tu casa. Cuando Poppy me dijo que se quedaría para conocer la nieve, sentí que me perdía de algo. Miré la transmisión de la vida de Bye y supe que tenía que volver para estar con ustedes. ¡Sí! Así que, ¿me perdí de algo? No mucho. Nos tomaría toda la noche contarte lo que sucedió hoy. Quiero saber todo. Pero, ¿podríamos hablar mientras nos preparamos para la fiesta que Bye mencionó en la transmisión? ¡Por favor! ¡Casi lo olvido! Solo falta una hora para que empiece la fiesta del receso. ¡Hora de la fiesta! Esta canción se la dedico a mis amigas por haber hecho que mi primer día en la nieve fuera mejor de lo que imaginaba. Y por haber editado que me congele. ¡Esta es para ustedes! ¡Suscríbete al canal!